Ya tenemos en la línea y agradecemos mucho a la licenciada en Derecho y Maestra en Derecho Penal, la diputada Wendy González Urrutia. Diputada, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Al contrario, Eduardo, muchas gracias por la oportunidad de poder platicar contigo, con tu audiencia. Insistimos día a día en este tema del cambio climático, por un lado. Por el otro lado, la contaminación exacerbante que se vive en la Ciudad de México y la falta de una visión de política pública a fin de prevenir más que reaccionar ante lo que estamos viviendo. ¿Qué opinión merece esto del reglamento de tránsito y los primeros obligados a cumplir con la norma son las autoridades? Sin embargo, no se aprecia de esta manera. Claro, Eduardo, pues creo que tienen que ser los primeros en asumir la normatividad porque pues la ciudadanía se siente agobiada con un reglamento con altas multas y creo que tiene que ser primero la autoridad de poner el ejemplo y por eso solicitamos esta información de cuántas han sido las multas que se han puesto a carros oficiales y cuántas de ellas se han pagado. Vemos que los vehículos en esta gran Ciudad de México, muchos no vienen ni siquiera balizados o no utilizan placas inclusive para circular. ¿De qué manera podrían ustedes desde la Asamblea Legislativa del Distrito Federal verificar las violaciones que se han cometido o que se cometen día a día al respecto del nuevo reglamento de tránsito? Pues mira, primero solicitar la información. Necesitamos tener la información oficial de cuántas han sido las multas que se le han impuesto a estos vehículos oficiales porque pues es evidente que el ciudadano no le podemos pedir que asuma una responsabilidad coadyuvante con la autoridad si no empieza desde la autoridad. Bueno, pues tendría la Secretaría de Seguridad Pública a checar eso. No puede haber vehículos circulando sin placas y claro, también es responsabilidad de las dependencias que sus vehículos vengan con los logotipos, que vengan con los debidos anuncios que son de carros oficiales. Eso yo creo que también depende de la autoridad y tendría que ser observado principalmente el tema de las placas por la Secretaría de Seguridad Pública. Hemos visto en la semana pasada y en esta misma semana que inicia que la calidad del aire en la Ciudad de México sigue siendo mala y muy mala. Las medidas que se han venido tomando también han sido de una reacción a bote pronto y en la mayoría de los casos mal orientadas. ¿Qué opinión te merece que el sistema de transporte colectivo Metro entre en etapa de inversión, por un lado para mejorar las condiciones de este sistema de transporte colectivo y reparaciones? ¿No debería haberse tomado estas medidas con un mayor análisis y una mayor programación? Claro, mira, lo que hemos visto en la ciudad ha sido una falta de visión de aplicar una política pública con sustentabilidad. Esto que hemos vivido estos últimos días han sido medidas emergentes que no solucionan el problema, sino que tiene que haber medidas muchísimo más contundentes. Una es, efectivamente, es la inversión en el transporte público, no nada más al metro, sino al transporte, a todo tipo de transporte, incluso a mí me parece que el transporte eléctrico es una opción muy clara porque es un transporte más limpio, menos caro y que le puede funcionar a la ciudad. Y pues lo que hemos visto que ha sido nada más, como comentas, no solamente medidas reaccionarias, sino una visión de tener una política de tener una sustentabilidad en el medio ambiente. Y hemos visto también en esta administración una gran deforestación a la ciudad. Se han talado más de mil árboles por este crecimiento de desarrollo urbano que la ciudad no puede dejar de crecer, pero no podemos dejar o permitir que esta ciudad se siga devastando de esa manera. Estamos atentando contra el medio ambiente. Cada árbol en su vida puede asumir una tonelada de este CO2, que es el principal agresor para que se provoque el cambio climático. Esta, la deforestación que vivimos, la falta de inversión en el transporte público que tenemos, pues ha sido una situación que nos ha generado todo este desorden que vivimos hoy. La corrupción en los centros de verificación. En fin, hay una serie de cosas que no le podemos dejar al ciudadano la responsabilidad, sino que el gobierno la tiene que asumir, pero no como una medida emergente, sino como una política pública seria y no de ocurrencias como ha venido sucediendo. Y yo creo que también la Secretaría de Medio Ambiente, pues, ya tendría que entregar cuentas de lo que ha estado pasando, porque lo que vemos es una complicada situación en la que vivimos los ciudadanos. El Secretario de Salud decía que se asocian más de 200 muertes por los temas de contaminación. Esto ya es una cuestión de salud pública, ¿no? No puede ya esperar ni podemos tomar solamente medidas emergentes. En muchísimos de los casos, por ejemplo, como el caso del Secretario de Salud del gobierno del sitio federal, nos dicen números, pero no los sustentan en el papel. Vemos que, sin lugar a dudas, hay mala calidad del aire, pero no nos han dicho cuáles son las enfermedades que presentan esta mala calidad del aire y en qué lugares y cómo es que han fallecido esas personas, que dice el Secretario de Salud. Por otro lado... El número es alarmante, ¿no? Sí. Aún así el número es alarmante y yo creo que podría asociarse un número mayor. Sin embargo, este número como tal, aunque no es tan grande con respecto al número de habitantes, yo creo que es alarmante que incluso se acepte esta situación. Y las cifras que nos dan, sin lugar a dudas, son alarmantes. Yo te preguntaría, en la Asamblea Legislativa del sitio federal, ¿ya le pidieron estos informes al secretario de Salud del gobierno del sitio federal? Tuvo una comparecencia ante la Comisión de Gobierno, precisamente esta información sale de ahí, pero efectivamente tendremos que hacerle esta petición de información más clara, como comentas, qué tipo de enfermedades están asociando a estos decesos y por qué califican como este número. ¿No? ¿Pueden ser más? ¿No? Yo creo que pueden ser más y yo creo que esto sí tiene que darse en una información que la gente conozca, porque si no, pues vamos a empezar a caer, a caer todos. Estamos preparando precisamente esa solicitud de información a la Secretaria de Seguridad en la tribuna de la Asamblea Legislativa. Y bueno, también otra de las cosas que se tendría que hacer es generar un desarrollo en las zonas periféricas de la ciudad, puesto que la gente está invirtiendo más de media jornada laboral para moverse a sus destinos. Se hizo muchas horas, hombre, de pérdidas en tiempo, ¿no? Y además el costo económico que representa para la sociedad. Es muy alto y aparte la calidad de vida que estamos viviendo los ciudadanos, pues es muy mala porque no se puede invertir más de cuatro horas, ya no es vivible. Necesitamos generar que se tenga una política pública más inteligente y por supuesto más de bien común y buscando la dignidad del ser humano, ¿no? Porque pues lo que vivimos hoy es un caos en todos los sentidos, en movilidad, en calidad del aire, en medio ambiente, en todo, en un desarrollo urbano desordenado. La ciudad ha crecido en zonas específicas y por eso se ha convertido en viviendas dormitorias donde esto está impactando directamente a la felicidad de la gente y a su economía también. Entonces, pues sí, son temas que tenemos que estar, pues, muy al pendiente y preocupados todos porque esto no siga sucediendo, ¿no? Ya estamos llegando a un punto en donde es crítico y necesitamos también que las autoridades se pongan las pilas y que se genere una política pública inteligente en esta materia que son muchas que se engloban, ¿no? En estos días que hubo contingencia doble cero, arrojaron al sistema de transporte colectivo metro y a los demás sistemas de transporte como metrobús, micros, autobuses, prácticamente un 40% de la población que normalmente utiliza automóvil y se especificaba que eran cerca de dos millones de personas. A mí me tocó, en lo particular, vivir el tener que tomar un metrobús donde aproximadamente tardó una hora 45 minutos en la espera para poderme subir a este transporte e iba al reventar, ¿eh? Peor que sardinas. Sí, depende del horario, ¿no? Porque sí, y esto fue durante la mañana y en la tarde-noche, a eso de las ocho o diez de la noche. Diputada, lo que vemos aquí es una presión del gobierno del sitio federal para justificar la compra de dos mil nuevos autobuses. Y recordaba yo en alguna plática que ya lo habíamos vivido esto con el sistema de transporte Ruta 100, donde el gobierno del estado se tomó el monopolio del transporte de la ciudad y terminó en esto en un caos y un problema mayúsculo al tener obviamente este monopolio y generar las fuentes de empleo que dependían del gobierno del sitio federal y recordarás que de mil novecientos a ochenta a prácticamente el año dos mil fue un problema tremendo. ¿No se estará cayendo en lo mismo? ¿Qué están haciendo en la Asamblea Legislativa para controlar los abusos y la corrupción en el Ejecutivo del sitio federal? Pues mira, Eduardo, pues si es un riesgo, por supuesto, lo que comentas genera un riesgo y tendríamos que estar muy dependientes para que no suceda. Nosotros estamos preparando solicitar información sobre el fideicomiso que existía en recursos para poder sustituir la flota de microbuses, porque hasta este momento solamente se ha sustituido una parte muy pequeña, falta mucho, y las concesiones terminan en el dos mil dieciocho. Yo quisiera saber qué va a pasar con toda esa gente que vive de esa que es su forma de vida, el transporte público, porque si no tiene para financiar los enganches de sus unidades, pues también vamos a tener mucha gente sin empleo, ¿no? Eso va a ser también otro problema grande porque la gente que hoy se dedica al transporte público, de hecho voy a tener un recorrido el día miércoles en esta zona, porque el dieciocho se terminan estas concesiones, claro, lo otro también es un riesgo, ¿no? ¿Y en qué van a trabajar? O sea, una vez que les quiten las concesiones, ¿a dónde se van a ir? Exactamente, o sea, estamos también dejando a las personas sin posibilidades. A la deriva, ¿no? Lo que estamos haciendo es mandarlos a delinquir, y yo creo que eso no puede estar sucediendo. Estamos preparando también esa información, solicitando la información sobre el gireicomiso que se tiene, porque los transportistas aluden que ya no hay, entonces, pues de qué manera ellos van a sustituir, que es una ornificidad imperante que se sustituyan las unidades, es una realidad. Hay unidades circulando verdaderamente en condiciones inhumanas. Nosotros pudimos detectar una unidad en donde tiene un hoyo en el piso, un microbus, y muchas de estas cosas que a diario se ven, es una realidad que se tiene que sustituir, pero ¿con qué recursos, no? Y esto que tú comentas va a ser un riesgo, si lo asume el gobierno, pues la verdad creo que esto puede traer también consecuencias negativas, que ya las hemos vivido, y que si está un número de personas teniendo esta relación hombre-camión, y eso, de hecho, así se generó esta situación de la relación hombre-camión en el transporte público, precisamente con el afán de que la gente tuviera una fuente de empleo directa, y que pudiera dar un servicio. Esto también ya se ha corrompido mucho, porque efectivamente también el servicio que se da, pues se ha distorsionado mucho y la gente, pues no tiene un servicio de transporte público cómodo, seguro, ahora que tuviste la oportunidad de tomarlo, pues no te sientes ni seguro, ni cómodo, ni conectado. Realmente... Y a pesar de que es gratuito, ¿eh? Pero dicen que lo gratis luego sale caro, ¿no? Sale más caro el caldo que las albóndigas. Rebasó totalmente la capacidad del transporte público de la ciudad, o sea, no tuvo la capacidad de poderle dar el servicio a toda la ciudadanía, que ok, ok, vamos a utilizar el transporte, pero tú te diste cuenta que no tuvo la capacidad de poderle dar el servicio, porque no es suficiente, porque no hay condiciones, y también a veces se dice, y yo respeto mucho, honestamente, a los ciclistas, los respeto, pero no le podemos pedir a la gente que viene de Tláhuac, de Milpalta, de Iztapalapa, a la zona centro, que utilice bicicleta. Las bicicletas son un tema solamente de conexión, y por ejemplo, en las estaciones de metro, pues no hay estos centros donde pueda el ciudadano dejar su bicicleta con seguridad y poder tomar como conectividad el transporte metro, por ejemplo. Entonces, realmente, tiene que haber ahí un cambio de paradigma también, de poder poner centros de desarrollo económicos fuera de la zona centro, buscar generarlos en la zona periferia para que la gente no tenga que moverse, y sí, es todo un problema, y yo creo que es un drama que estamos viviendo en la ciudad actualmente. Que los lugares de trabajo y los lugares de pernocta estén ubicados en la misma zona, por lo menos para no tener que hacer grandes distancias. Por otro lado, diputada Wendy González, fíjate que tú como secretaria de la Comisión de Movilidad y Transporte y Vialidad debes conocer del tema. Yo te preguntaría, ¿es correcto que en este momento el sistema de transporte colectivo metro tome la decisión de entrar a reparaciones o mantenimiento y cerrar las estaciones del metro cuando nos están aplicando a los ciudadanos una contingencia hasta el 30 de junio? Pues me parece totalmente torpe esa decisión. O sea, no tiene sentido. No hay congruencia, ¿no? No hay congruencia en lo que está sucediendo. Le estamos pidiendo, estamos pidiendo que la gente utilice el transporte coadyumando para bajar estos niveles de contaminación y no le damos las herramientas, pues a mí me parece algo que no es congruente, como comentas, ¿no? Las corridas de las unidades de los Metrobús y de los RTP no alcanzan a llevar a toda la gente que está demandando este servicio. ¿Qué hay? Pues si tenemos sistemas como Uber que tuvieron pues un abuso los días de contingencia en donde la gente se dio pues sorprendida también por este tipo de... Sí, rebasada por 10 veces la tarifa, un mil por ciento... Abusivas, ¿no? Abusivas, ya después sale el jefe de gobierno a decir que se va a regular el tema de las tarifas y que se les va a regresar, pero bueno, mientras tanto pues se ve cómo se toma ventaja de situaciones como estas pero porque no se prevén y pues se toman decisiones equivocadas en este sentido, ¿no? Teniendo una situación tan compleja Pues se toman... Pareciera que no estamos conectados todos, ¿no? Por último, diputada Wendy González Urrutia, ¿cuáles son los planteamientos que ustedes creen se le debería hacer al jefe de gobierno para que no se repita esto por lo menos el próximo año? Porque ahorita ya estamos en el verete, ¿no? Claro, pues mire, yo creo que el replanteamiento es si realmente la Secretaría de Medio Ambiente está cumpliendo con su función y si no yo creo que hay que replantearlo Eso yo creo que vale la pena que el mismo jefe de gobierno ya asuma y tome decisiones porque han sido tropiezos en este sentido de manera reiterada Cuando se empezaron a dar los amparos en la Corte la Corte no dijo quiten el hoy no circula sino simplemente se abandonó el programa y se fue a la deriva y hoy llegamos a estos niveles de contaminación que nos tienen en una situación crítica Necesitamos cambiar la política pública en la ciudad en el sentido de una mayor inversión Yo sí pensaría que no sea de parte del gobierno porque es una tentación y es un riesgo como lo comentábamos hace un rato pero sí necesitamos una inversión en el transporte público importante Necesitamos que esta ciudad se le dé la forestación que necesita La OMC, por ejemplo la Organización Mundial de la Salud dice que el habitante que la persona necesita 12 metros cuadrados de áreas verdes para poder vivir de manera saludable Ciudad del estándar es de menos de 6 metros cuadrados De verdad necesitamos replantar que aunque sea una ciudad que tiene que crecer con un desarrollo necesitamos alimentarla con árboles De hecho esta deforestación le ha dado al gobierno de la ciudad más de 90 millones de pesos porque con el árbol que se tala pues hay una sanción pero este recurso no de ninguna manera equipara el servicio ambiental que los árboles nos están dando y que los estamos quitando Todas las cosas que están sucediendo son las tasas comerciales que se están construyendo y que tampoco hay sustentabilidad en el tema del agua el tema del agua está siendo un problema ya cada vez más frecuente en zonas en donde generalmente había agua hoy está faltando el agua la movilidad como lo decimos es complicado moverse de un lugar a otro y ok, el desarrollo tiene que darse sin embargo se tienen que tomar medidas que cuando entren en función este tipo de plazos comerciales no afecten en el abastecimiento de estos servicios tan importantes como es el tema del agua y el tema de la movilidad Por lo menos mirar en perspectiva a 25, 50, 100 años en esta ciudad de México Así es Algo bien preocupante por voz del mismo sistema de aguas de la ciudad la disponibilidad de agua que tenemos de las aguas subterráneas que es donde se abastece en la ciudad aproximadamente el 60% es no más de 40 años eso también es alarmante porque para términos de naturaleza 40 años es nada está a la vuelta A la vuelta de la esquina A la vuelta de la esquina realmente necesitamos cambiar esa política de sobreexplotación que estamos haciendo de los mantos acuíferos del agua subterránea con la que sobrevivimos en la ciudad por una política de sustentabilidad en la que estemos pensando en la inyección de estos mantos acuíferos y no solamente estarnos los pues comiendo todos porque no sé qué le vamos a dejar a las próximas generaciones como la cosecha de lluvia y el reciclado del agua Diputada Wendy González ustedes en la comisión en la que participas como secretaria están viendo proyectar estudios análisis de esta ciudad de México como para que veamos a 40, 50, 60 años Pues mira esto que yo te digo de los 40 años es en el tema del agua la oportunidad de presidir la comisión del agua en la asamblea legislativa ¿Y en transporte y movilidad? Soy la secretaria de la comisión de transporte y movilidad en el caso de transporte y movilidad creo que ya lo vivimos todos día a día que es inviable moverse en esta ciudad pero insisto en mi pregunta ahí en esta comisión donde tú eres secretaria si están ustedes mirando hacia el futuro como para poderle llamar la atención al ejecutivo ya sea Mancera ahora o el que venga a ser en los próximos años y se puedan implementar políticas públicas que permitan el impedir que lleguemos a una situación de caos Pues sí 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 se está llamando se hace un llamado al jefe de gobierno a que que se cambie esta política pública que no ha funcionado y lo que nosotros estamos planteando desde la asamblea legislativa y particularmente la bancada de acción nacional es el cambio en el sentido de que se tiene que hacer una inversión en transporte público se tiene que que buscar esta forestación en la ciudad y por supuesto necesitamos invertir en infraestructura en las realidades y pero no 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 generar segundos pisos yo creo que es una política equivocada en la que hemos vivido en la ciudad durante muchos años y lo que queremos es incentivar el transporte público porque bueno segundos pisos para que lo utilicen vehículos particulares o bueno si va a ser un espacio para circular bueno que circule el transporte público ¿no? ¿Y ustedes tienen algún estudio o el gobierno de la ciudad de México de origen destino? ¿cuándo fue el último estudio que se hizo de este tipo? ¿de origen destino? ajá o sea de dónde salimos los habitantes de la ciudad de México y hacia dónde nos trasladamos para poder definir qué es lo que se tiene que hacer ¿no? sí pues el cambio es importante cambiar el paradigma de la ciudad que hoy tenemos todo se encuentra concentrada en algunas delegaciones toda la actividad económica la tenemos en delegaciones como Temo Miguel Hidalgo Vista Juárez y pues la concentración de vivienda también está en la parte periférica de la ciudad Xochimilco Mirpal Tatlagua se hicieron vivienda pero no se hizo desarrollo en esa zona ¿no? y eso genera obviamente el problemón que tenemos en la actualidad diputada Wendy González Urrutia diputada de la asamblea legislativa del distrito federal a mí me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que podamos ahondar sobre los temas y la agenda que tú tienes de esta gran ciudad de México pues yo muy agradecido Eduardo cuando tú cuando tú nos invites por allí estaremos con mucho gusto muchísimas gracias